El año 2013 también se caracterizó por estar lleno de descubrimientos a nivel ...y el otro está detenido. Edward Hosk... ...para tratar de contrarrestar los efectos secundarios que produce el cáncer, especialmente en niños. ¡Vamos a ver! Otras importan... Continuamos con más historias recorriendo... ...uno, dos, y volteo para acá. Ese era el preview. Déjame ver. Uno, dos, y volteo. ¿No? ...y dejó a otras 3.000 heridas, siendo la peor mantanza. El año 2013 también fue para Argentina la capital del tango. En la ciudad, más de 500... Creo que vamos a tener que cambiar eso, porque no... ...uno, dos, y volteo. Pero no entiendo por qué cuando lo hago quedó fuera de la toma. El año 2013 fue para Argentina, también el país del... No, fue para Argentina no. Saludos a Argentina, pero ellos no fueron los únicos suramericanos que brillaron en este año 2013. Los colombianos se encargaron no solamente de exparcir por el mundo... Este año fue particularmente importante para los coleccionistas y los amantes del cine, Pues objetos tan impresionantes como la pistola de James Bones o el ur... Y así hemos llegado al final de este recuento de historias que hemos cubierto en Telediario durante el año 2. Muy buenas noches y gracias por habernos acompañado a recordar todas estas historias que presentamos aquí en Telediario durante todo el año. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Lo volví a decir, qué bruta. Ah, yo si era flojo. Todo el año 2013. Muy buenas noches. No, todo el año 2013, ¿qué? ¿Qué era lo otro? Y de esta manera llegamos al final de las historias... De esta manera llegamos al final del reencuentro de estas historias que usted vio en Telediario. La verdad tengo que tomar agua. Que la alegría de la Navidad llegue a todos los hogares del suroeste de la Florida. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.